Bueno pues ya lleva nuestro pececito, nuestro telescópico, nuestro pez telescopio se manda aquí en el acuario pero se la pasa escondido ahí dentro del coco, ahí lo podemos ver como anda dentro del coco cueva porque yo creo que le da miedo a su compañero de acuario, el goldfish que ya teníamos está muy grandote, yo creo que le da miedo, lo ve enorme y a decir me va a comer entonces se mete ahí al coquillo, ahí vemos como anda dentro del coco hurgando ahí las piedrecillas, les acabo de poner alimento y hasta tiene suerte porque un poco de alimento se metió ahí al coco ahí lo vemos como anda buscando más de comer ahí se ve su colita pues ahí está, ahí está nuestro pececillo nuestro nuevo amiguito del canal hasta ahorita se ve bien, parece que no ha habido ningún problema con el pececito se va desarrollando bien curioso como se mete ahí en la cuevita de coco ahí está el acuario ahí está la cuevita de coco ahí lo vemos como que ya quiere salir de la casita pero se vuelve a meter lo estoy esperando a ver si lo grabamos que salga un ratito ya salió ya salió, ya cruzó la puerta vamos a ver que tanto dura nadando acá afuera ya se va al filtro en el patio trasero de su casa le da vuelta a la casa da un pequeñito el pececito anda buscando comida afuera de la casa ya le está dando confianza de salir a recorrer el acuario oh, pero ahí vemos que le espanta el tamaño de su compañero ya vemos que está detrás de las plantitas él sigue escondiéndose vamos a seguirlo ahí está, ahí está escondidito ya tiene hambre, por eso salió a buscar comida enurgando entre las piedrecillas un acercamiento para que se vea mejor ya se va atrás de la piedra ahí sigue, ahí sigue hurgando pasa por atrás de la piedrecillam de la piedra de Tezontle lo hemos perdido de vista ¿dónde estás? ahí está, ahí está sigue rodeando la piedra en busca de alimento a esos pececitos del golfis les gusta escarbar mucho por eso luego llegan a desenterrar las plantas escarban mucho porque ya le está dando más confianza andar afuera de su casa o ya tiene mucha hambre es importante que no sobrealimentemos a nuestros peces escriben muchos amigos en el canal diciendo que el agua se les pone muy amarilla se les pone de un color marrón eso puede ser por causa de que les dan mucho de comer las hojuelas dicen que no enturbian el agua que no la ensucian pero si le das en exceso la va a enturbiar le va a hacer que cambie de color entonces hay que darles una pequeña cucharadita una cucharada de pastel miren ustedes que esas cucharitas miren, miren, ahí va el otro, ahí va el otro vamos a buscarlo esas cucharitas con las que comemos el pastel son muy pequeñitas entonces una cucharadita de esas media cucharada en la mañana media cucharada en la noche yo a esto yo bueno, yo a mis acuarios ya tomé la costumbre de darles de comer nada más una vez al día ya sea en la mañana o a mediodía poco alimento alimento que pueden consumir rápido en dos, tres minutos se acaban el alimento no les pongo mucho ya aprendí que hay que comprar también alimento de calidad entonces darles de comer pequeñas porciones ya sea una vez al día o máximo dos veces al día darles de comer en porciones pequeñas que ellos puedan comer rápidamente que no se quede el alimento ahí en el acuario por todo el día eso va a hacer que se ensucite tu acuario además esa comida se va a descomponer y luego por eso tenemos problemas en los acuarios los peces siempre tienen hambre los peces siempre quieren comer te acercas tantito al acuario y ellos se acercan al vidrio porque piensan que les vas a dar de comer entonces pues tú sientes feo y ahí les tienes poniendo más y más alimento pero no, no hay que caer en la trampa de nuestros peces que nos piden comida cada rato y también algunos amigos recomiendan un día no alimentarlos miren ahí va huyendo ahí va huyendo el otro pez que pasa encima de él le da mucho miedo está muy pequeñito y le da mucho miedo ahí lo seguimos ahí lo seguimos pero ya tiene más confianza se refugia ahí en las piedras en las plantas entonces les decía que no hay que sobre alimentarlos y amigos que recomiendan un día a la semana no darles de comer a veces nos gana el sentimiento y por eso les damos de comer bastante porque decimos ay pobrecito pero si te pones a pensar en la naturaleza los pececitos no creo que coman tres veces al día y en muchas cantidades yo creo que hasta hay días que ni han de comer y en la naturaleza hay depredadores entonces tienen que estarse cuidando mucho tiempo entonces no sobre alimentarlos yo también ya tomé eso de los domingos que es cuando no veo mis peces ya no pues no los alimento ya el lunes el sábado les doy la última comida el lunes temprano otra vez su alimento pero pequeñas pequeñas porciones acuérdate ya sea que les des pellets que son las pequeñas bolitas las croquetitas o les des hojuelas las escamas hay que remojarlas antes de dárselas algo que me decía el el joven que me atendió en la tienda de acuarios que este compremos alimento específico para cada pez él me decía son hojuelas para goldfish entonces esas hojuelas están diseñadas para estos peces y también hay otro tipo de hojuelas pero digamos para los guppies o otro tipo de peces peces tropicales entonces él me decía las hojuelas para goldfish son para goldfish las hojuelas para peces tropicales son para peces tropicales no hay que revolverles también el alimento para que no se enfermen eso es lo que él me ha recomendado no sé qué opinen ustedes de eso espero sus comentarios debajo de este video y ahí seguimos viendo a nuestro pecesillo que anda en busca de alimento y huyendo de su compañero ahí lo vemos yo creo que ya va a entrar más en confianza porque durante toda esta semana ha estado escondido ahí en la casita de coco yo creo que el hambre ya le está ganando pues vamos a buscar alimento hay algunas hojuelillas por ahí todavía entre las piedrecillas nada más que no las ha visto es cosa de que ando ahí buscando parece perrito ahí que ando oliendo el suelo ahí para encontrar su alimento también otra cosa que he aprendido con los goldfish que hay que darles verduras hay que darles alimentos naturales apenas les di un pedacito de brócoli lo puse nada más lo lavé con agua agua limpia el brócoli y lo puse al vapor en una cacerola ni siquiera lo puse a hervir nada más al vapor y así se los eché y se lo comieron rápido les gustó mucho a pesar de que no lo conocían entonces el brócoli unos chícharos o también conocidos como arvejas me parece en otros países cociditos sin piel hay que partirlos en cuatro y darles sus chícharos cocidos para que se los coman o también los pepinos ven que yo acostumbro a echarle rodajas de pepinos entonces al menos una vez a la semana igual les puedes echar su pepino su rodaja de pepino les puedes echar este su chícharo o su brócoli la rodaja de pepino yo se las doy así con todo y cascar nada más bien bien lavadito bien enjuagadito para que no vaya a estar sucio y les haga daño vemos que se quiere meter atrás del filtro muy miedoso este pececillo que paso pececillo saliste muy miedoso bueno su naturaleza esconderse pues bueno hasta aquí dejamos este video donde estuvimos observando a nuestro nuevo amigo del canal de nuestro acuario donde lo vemos como se anda queriendo esconder y anda buscando alimento pues bueno hasta aquí dejamos el video amigos les mando un saludo gracias por ver los videos espero sus comentarios debajo de este video y pues así les voy a seguir informando acerca de nuestro nuevo amiguito del canal les voy a ir informando como sigue como se va desarrollando bueno pasemos a los saludos del día de hoy bueno pues espero que les haya gustado este pequeño video donde estábamos observando a nuestro pececito nuestro pez telescopio que anda de miedos escondiéndose del otro el otro pez golfis que lo veo muy grande pero bueno este vamos a mandar saludos les recuerdo amigos el canal hermano el blog de Joe les invito a que sigan ahí también los videos que hago para todos ustedes especialmente para todos los que les gustaba ver esos videos donde salimos ahí a dar una vuelta salimos a pasear carnaval o carnaval de Chivalhuacán todos esos videos están en el blog de Joe bueno vamos a mandar saludos el día de hoy saludos para el amigo Manuel de Ecuador muchas gracias por ver los videos para el amigo cara cortada un chistoso el nombre para el amigo Hop saludos para todos los amigos que nos ven de Guatemala saludos para ellos muchas gracias por ver los videos para los amigos que nos ven de Perú un saludo ahorita creo que les está yendo un poquito mal allá con el clima espero que ya ya se calve un poco el clima verdad contra la naturaleza pues no se puede hacer nada es muy fuerte la naturaleza pero bueno espero que ya ya les vaya mejor saludos a todos los amigos del Perú al amigo Carlos que nos ve de Oaxaca pronto estaré ahí en Oaxaca ya la siguiente semana primeramente Dios estaremos ahí en Oaxaca en las misiones de Semana Santa saludos a todos todos los amigos de Oaxaca tengo mucho mucho cariño con ese estado al amigo José Luis saludos al amigo Ángel Preciado saludos al amigo Edson de Guadalajara he ido a San Juan de los Lagos Jalisco pero no he ido a Guadalajara yo creo que ya está muy cerca a ver si un día se me hace ir a conocer Guadalajara al canal vamos a mandar un saludo al canal Repairs Survival Hijo de Colombia espero que lo haya dicho bien saludos saludos hasta ya a todos los amigos de Colombia al canal Melvin Gamer saludos a Edwin de Colombia muchos muchos amigos de Colombia saludos saludos para todos ellos al canal Aquaví saludos saludos al amigo Jeshua que cumplió años el martes 4 de este mes saludos feliz cumpleaños feliz cumpleaños a ti Jeshua gracias por ver los videos te mando un fuerte abrazo al canal al canal Aquarius saludos al canal todo sobre un pez saludos y al canal Pro Aquarius MX saludos espero que se encuentren bien amigos cuando vean este video les mando un fuerte abrazo gracias por ver los videos gracias por reproducirlos pues nos seguimos viendo a través de los videos y espero sus comentarios debajo de los videos tenganme paciencia la siguiente semana pues como no voy a estar en casa si Dios quiere voy a andar en misiones pues no voy a contestar mensajes entonces tenganme un poquito de paciencia y también le agradezco mucho a los amigos que me ayudan a contestar mensajes de los otros amigos bueno hasta pronto amigos espero que la pasen bonito en estas vacaciones de Semana Santa que recuerden que no son vacaciones para de la suelta no son vacaciones para ir a a cotorrear que bueno pues todos así toman estas vacaciones más que nada son vacaciones para recordar la pasión de nuestro Señor Jesucristo pues bueno espero que la pasen bonito en estas vacaciones de Semana Santa vayan vayan a la a la iglesia amigos claro respeto la ideología de todos si alguien de aquí pues de plano no va a la iglesia bueno de todos modos espero que la pasen bien la siguiente semana hasta pronto amigos les mando un abrazo y nos seguimos viendo a través de los videos gracias y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video